El día de la patria para todos los cordobeses, la verdad que en el festejo central de la provincia, aquí en Carlos Paz, tenemos un día espectacular, digamos, es como dice la canción popular, el sol del 25 viene asomando y esto es muy bueno. Yo hago votos para que este sol del 25 nos dé calor y nos ilumine a todos los argentinos, para que estemos unidos, para que tiremos todos para el mismo lado, para que podamos superar dificultades y logremos el progreso para todos los habitantes de nuestra patria. ¿Cómo ve el país en este día patrio, gobernador? No quiero hacer consideraciones, creo que hoy es un día para renovar nuestra hermandad como argentino, nuestra unión como argentino y mostrar que juntos podemos lograr superar dificultades, además que hacer ningún tipo de consideración. Muchas gracias. ¿Cómo va para estos actos oficiales? Porque siempre hacemos uno o dos festejos, en el interior y otro en la ciudad capital. En este caso, el 25 de mayo lo hacemos aquí en Carlos Paz, porque es una de las ciudades más grandes que tiene la provincia y además es la perla de la sierra. Así que seguramente algunos turistas que tienen que haber llegado, también van a poder compartir con los cordobeses este desfile. Y el 9 de julio lo hacemos en la ciudad de Córdoba. ¿El gobernador sabía que coincide hoy con el cumpleaños del Cucú? Ah, pero muy bien, el Cucú cumpleaños con la patria, eso es muy bien, 60 años. Vamos a ustedes cantarle feliz cumpleaños también al Cucú. Gracias, muchas gracias. Y bueno, recién decía claramente el gobernador, ¿no? Es un día especial para todos, creo que los argentinos, más allá del nivel de responsabilidad, tenemos en claro que trabajando juntos con una mirada realmente responsable del lugar circunstancial que a cada uno le toca, es la forma de construir un país en serio. ¿El presidente hace algún tipo de análisis político en el sentido que hoy está el gobernador aquí en Villa Carlos Paz? No, yo creo que más que político, el gobernador siempre ha tenido una mirada federal con los eventos más importantes de agenda provincial. El año pasado fue en Belville, este año es en Carlos Paz. Y yo creo que tiene que ver también con el hecho de que el Carlos Paz ha elaborado mucho esfuerzo, mucho trabajo en una ciudad realmente con mucha presencia provincial y nacional. Y bueno, fin de semana, también lo dijo el gobernador, este evento también suma a la agenda turística y recién me planteaste claramente, está cumpliendo 60 años nuestro ícono turístico más importante, así que el Carlos Paz tiene un fin de semana especial.